Bueno, regresamos aquí a La Buena Vida y es un gusto que nos acompañe, sobre todo en esta época en donde todos, pues de alguna u otra forma queremos hacer ejercicio, queremos vernos bien a partir de que pues los nuevos hábitos o los deseos de que estemos al 100% en salud, en aspecto, pues conjugamos todos estos elementos que obviamente incluyen como ya lo vieron moda, pero también ahora vamos a hablar un poquito del área de lo que es la cuestión física. Y para eso nos va a platicar, está con nosotros Rebeca Suto, que pues sí me gustaría que nos platicaras cómo empieza toda esta historia, o bueno, toda esta nueva empresa, que en la cual pues me estabas comentando que tú empiezas hasta cinco años. A ver. Así es. Bueno, en realidad yo era una persona cero activa, no tenía el tiempo para el ejercicio ni el interés para nada. O sea, como yo. Exacto. En algún momento. No, la verdad, digo, ahora ya estoy un poquito, diez minutos más aplicado, pero sí me queda claro que te cuesta, ¿no? Incluso tienes que ir como en montón al gimnasio o a alguna actividad, porque si no, jamás se va a venir. No, y lo vemos como la obligación de ir y no entendemos que hay que agarrarle el gusto y hacerlo porque transforma la vida. Cuando le agarras el gusto, se vuelve una maravilla, te cambia tu rutina, te cambia tu estado de ánimo, pero es muy difícil entrar en el circuito de decir, lo hago porque me encanta, no lo hago porque lo tengo que hacer. Claro, pero entonces, ¿qué fue lo que te motivó en este tiempo para que tú empezaras a hacer el ejercicio? Porque empezaste por una yoga, bueno, más bien una cuestión como de meditación, ¿no? Exactamente. A ver, pláticanos un poco. Yo no era nada activa, tuve a mi segundo hijo y sufrí depresión postparto. Entonces el doctor me dijo, tienes que tomar antidepresivos. Yo era muy joven y me consideraba muy feliz. Como estás joven. Exacto, sigo siendo. Pero decía, soy una persona muy joven, muy feliz. O sea, ¿qué necesidad de antidepresivos? O sea, el postparto, estuve bebé, no pasa nada, no es tan grave. Me dijo, si no quieres tomar antidepresivos, el único antídoto que es parecido al antidepresivo es hacer ejercicio. Actividad física que te sane, que te dé tiempo para ti misma y te puedas como revitalizar de otra manera que sea sin medicamentos. Ok. Me volví loca porque dije, no, pues el ejercicio no me gusta. Y tener que ir a hacer ejercicio, si de por sí siento que no tengo tiempo para mí, y ahora aparte tengo que meterle una hora al día, está imposible. En el mejor de los casos, una hora, ¿eh? Porque luego te tardas más. Exacto. Bueno, y entonces empezaste, ¿por qué optas por la yoga en un momento dado? Porque se supone que el yoga es como relajación, es como tiempo de conexión contigo misma. Ajá. No es nada más voy, sudo y regreso, sino como que voy, libero, elimino toxinas, me conecto conmigo misma, cosas que no hacemos. O sea, vivimos tan rápido y tan deprisa que a veces eso es lo que nos mantiene estresados y bloqueados. Ajá. Entonces el yoga era como desconexión, reconexión, tiempo para ti, reconectarte, reactivarte, y lo empecé a hacer. Ok. Y entonces, ¿pasaron cuánto tiempo para el agarrar a Zamora, ahora sí, a hacer ejercicio, o sobre todo esta cuestión de la yoga, que también parece fácil, pero no es nada fácil? No es. No es. La verdad es que yo iba al yoga porque, pues ahora sí que me lo recomendaron y era a cambio del antidepresivo. Claro. Me gustaba muchísimo lo que se sentía y cómo salía yo al salir de hacer yoga, pero no sentía que hacía ejercicio. Ok. O sea, me hacía falta esta parte de sudar. Claro. De sentir que me movía extra. O sea, sí respiraba, sí meditaba, sí estaba padre, pero yo decía, ¿dónde está el cardio? Claro. ¿Dónde está el sudor? Sí, o sea. ¿No? La adrenalina de sentir que salgo empapada. Que curiosamente, bueno, ya ves que ahora también con lo de pilates y todo eso, o sea, realmente parece que no estás y que es muy fácil. Así es. Pero no, realmente trabajas. Para nada. Es súper profundo. Trabajas increíble. Increíble, ¿no? Entonces supongo que, pero tú querías sentir esa sensación de que realmente estabas haciendo ejercicio. Exacto. Yo decía, si me estoy dando ya una hora y media del día para mí, que también sirva para hacer ejercicio, para mi cuerpo, para transformarme, no nada más emocionalmente, que la verdad sí te transforma, sino también un poco físicamente. Que sí, el yoga me dio muchísimos beneficios físicos, pero aún así yo sentía como la necesidad de bajar un poco más de peso, o de marcarme, o de algo más. Entonces empecé con el fitness en varias clases y de repente decidí fusionar un poquito del cardio del fitness con las posturas básicas del yoga. Hice esta fusión que se llama cardio and skull power yoga, que en una hora te engloba el estiramiento y la relajación y todo este rollo espiritual del yoga, pero con el cardio y el calor y el movimiento del fitness sin alto impacto para que tenga que ver con las bases del yoga. ¿Y cuánto tiempo llevas ya? Bueno, supongo que esta fusión es dada la experiencia que ya viviste, pero ¿cuánto tiempo llevas practicándolo ya? Y pues de hecho, pues que más gente participe dentro de esto, ¿no? Yo ya tengo cinco años dando esto como clases. Ok. Hace diez años fue cuando empecé. Ah, cuando lo del yoga. Así es. Ah, yo pensé que hace cinco años. Y anduve cinco años entre el yoga, el fitness, todo este rollo, y hace cinco años ya me lancé a dar las clases. Empezamos a ver resultados increíbles, pero yo sentía la necesidad que no, que no fuera nada más voy, hago mi clase y ya acabé, sino como hacerlo un poquito más un estilo de vida más completo. Claro. Y busqué un par de nutriólogas que estudiaran un poquito el mismo tema. Y que entendieran también el yoga, ¿no? Porque muchas veces también es como conjuntar corrientes, o sea, porque luego sí me ha tocado algunos nutriólogos, pero cuando vas y dices, bueno, este me está enseñando la pirámide básica de la alimentación. Exacto. Y pues, la verdad, pienso de otra forma, ¿no? Exacto. Entonces, para adecuarse a lo que tú estabas proponiendo. Exactamente. Yo quería que fuera la misma idea de el ejercicio que no se viera como obligación. Claro. La dieta que tampoco se viera como restricción. No es de, voy a hacer un plan de esos que me matan de hambre y me dan ejercicio como loca para bajar de peso. No. Es un estilo de vida sano y saludable que me va a ayudar a sentirme mejor y a verme mejor, pero sin tener que estresarme en el camino. O sea, es una hora de clase y mi alimentación sana y saludable, que es un plan que se le da a cada una personalizado. Ok. No es, te quito todo, te restrinjo al mil y entonces vas a ver resultados increíbles porque vas a tirar la toalla. Claro. Es, según tú, tus posibilidades, tus gustos, tus antojos, tu estilo de vida, vamos a personalizarte y vamos a hacerte los logros. Y sí se puede, o sea, porque, digo, la mayoría de la gente entra a hacer ejercicio, pero no precisamente con muchas ganas, ¿no? Entonces, tal vez así que ahorita puedes ir a un gimnasio y te vas a encontrar que los que, bueno, fueron a pagar la mensualidad apenas empezando el mes, pues ahorita ya no van. Así es. Ya no van. Entonces, ¿cómo haces para adaptar esta cuestión de lo que a mí me gusta? Que, por ejemplo, todo el mundo dices, bueno, sí, me encanta comer, bueno, entonces vas a comer. Y ya de cuarta esta práctica que, pues ya quieres que sea parte de tu vida. Exacto. Eso es lo difícil. Todo mundo quiere hacer ejercicio y tiene las ganas y quiere verse súper bien, pero como lo ven como obligación, también lo ven, es como de castigo. Y yo lo que intento mucho es al revés, hacer que les encante la práctica. Y una vez que les gusta la clase, yo trato de hacerla muy dinámica, muy divertida. Y les estoy dando con todo en la clase, pero al mismo tiempo les estoy hablando, las estoy motivando, las estoy impulsando. Entonces, las voy como amarrando por la parte de lo que escuchan, de lo que ven. Y ya más adelante les voy metiendo el plan de alimentación. No lo hago todo junto, porque cuando quieres empezar al mil, tiras la toalla. Y además porque el, digo, hay como una resistencia del cuerpo, ¿no? O sea, si por un lado le estás metiendo una nueva rutina que anteriormente no tenía y luego le quitas, pues, todo lo que comes, entonces, va a haber una, ¿cómo le llaman? Como un síndrome de abstinencia, ¿no? Sí, de no, no, no puedo. Entonces, este, no tienes como, o sea, no lo lees como un satisfactor el hecho de que estés haciendo un ejercicio. Sí, ya es como una obligación. Y que además, pues, como ya estoy en dieta con lechuga y esto, pues, no. Entonces, sí sucede que la gente. Oye, ¿y cuál ha sido la respuesta? ¿Cuál es, este, qué resultados han obtenido, por ejemplo? Porque la gente también cuando entra a hacer ejercicio pregunta, bueno, ¿en qué tiempo ya voy a estar marcado? Claro, claro. ¿En qué tiempo ya no voy a tener el abdomen, este, abultado? Exacto. O sea, todas estas cosas, ¿no? Pues, mira, yo he visto resultados increíbles. Tengo tres tipos de, de planes. Uno es para reducir y reafirmar. Sí. Uno es solo para bajar de peso y uno es para marcar, para tonificar. Y he llegado. Pero supongo que puede pasar que una persona vaya escalando, vamos a decirlo, en este esquema que tú... Claro, primero bajó de peso, luego me dio tonificar y luego ya es mantenimiento. Ok. Pero sí he visto resultados increíbles. Hemos llegado en ocho semanas a bajar ocho kilos de grasa y a aumentar a lo mejor cuatro kilos de músculo. ¿Qué es lo importante? Porque si tú nada más bajas y bajas la grasa, pero no controlas el músculo, te mantienes flácido. O es puro peso, pero el cuerpo no empieza como a agarrar forma, agarrar ritmo. Entonces, es muy importante primero que nada los objetivos. Si lo que buscas es bajar de peso, hay un plan. Si lo que buscas es marcarte, hay un plan. Si lo que buscas es mantenimiento. Sí. Porque mucha gente está delgada, está bien, nada más necesita aprender a nutrirse y a llevar una vida más activa. De tener tono, ¿no? Porque también digo, ahora las nuevas generaciones pues son mucho más delgados, pero sin embargo no tienen el tono, vamos. Exacto. Que curiosamente sería más fácil, ¿no? Porque pues ellos no tienen la consistencia, bueno, en todo este rollo de la grasa. Exacto. Si no hay grasa, es mucho más fácil hacer masa muscular. La cosa es que la gente ve la masa muscular como estar fuerte. Claro. Y quieren verse fuertes, pero no entienden que el hecho de marcarse quiere decir que por dentro están, tienen una mucho mejor estructura, postura, fuerza de adentro del cuerpo. Claro, y además sobre todo en el abdomen, ¿no? Porque es el centro de todo, o sea, tú mejoras esa zona y todo el cuerpo, o sea, hasta te levantas, ¿no? O sea, te ves con mejor postura. El ejercicio es eso, o sea, es estructura, es postura, es cuerpo, pero no cuerpazo, es realmente amarre y agarre desde adentro, que yo les digo mucho a mis alumnas que son más o menos jóvenes, hoy son jóvenes y fuertes y el cuerpo se les mantiene porque tienen edad para estar firmes, derechitas, pero los huesos van de sí, los músculos se van a ir desgastando y o lo trabajamos hoy o les va a ser tarde y van a empezar con otros rollos de osteoporosis, de huesos, de cartílagos, de muchísimas cosas que no pensamos que el ejercicio nos da. El ejercicio es pura vida, pues es una locura. Bueno, y entonces, ¿en esto cómo integras el yoga? O sea, ¿cuáles son, cómo notan ellas el beneficio del yoga? Lo que yo hago es que trato de calentarlas por medio de cardio, que es como muy de fitness, y una vez que ya su corazón está en zona de quema de grasa, empiezo a hacer posturas de resistencia. ¿Eso cómo lo manejas? ¿Cada quien tiene ya su nivel de pulsaciones? No, no, ahora sí que es, yo me aseguro de que ya estemos calientes. Por el tiempo, ok. Exacto. O sea, un entrenamiento que no hay duda de que ya tienes que estar caliente por dentro. Y una vez que a lo mejor ya llevo ocho minutos en un entrenamiento un poquito intenso, me quedo en zonas de resistencia. La resistencia sirve para que absorban, para que el cuerpo como que se quede en paz, pero se dedique a absorber los beneficios de la práctica que llevan. Ok. Y no permito que baje el ritmo cardíaco, porque aunque estemos en resistencia, sigo moviendo, sigo moviendo las piernas, sigo con los brazos, pero en una postura más de yoga, que sirve para absorber, para estirar. Oye, ¿y en dónde pueden recurrir nuestras amigas que nos están viendo para que conozcan este, pues este plan que tú estás con el que estás innovando prácticamente? Exactamente. Exacto. Bueno, estamos en Bosques de las Lomas, de lunes a viernes en tres horarios. Estoy 7, 40, 9 y 10 y cuarto y estamos por abrir algo en Interlomas y en Polanco. Bueno, y entonces aquí están sus redes para que ustedes también la puedan seguir a través de Instagram, es Rebeca Sutón, con doble T, o sea, S-U-T de Tomás, T de Tomás, O-N guión bajo MX. Aquí están las redes para que ustedes puedan meterse y checar lo que, pues porque supongo que ya en cinco años mucha gente ha tenido resultados, mucha gente incluso sigue con este programa que tú ya, tú ya has, este, innovado y qué mejor que la prueba, sobre todo para los que todavía no terminan de decidirse, porque a veces a lo mejor te metiste a un gimnasio y no necesariamente es lo que te encantó, que hiciste una clase de las que dan, pero muchas veces no te encantan. No te enganchó. Y entonces, pues qué mejor que hacerlo, ¿los grupos son pequeños? Pues hasta de 20 personas. Ah, de 20 personas, o sea, sí, más o menos, para que puedan, este, trabajar constantemente. Así es. ¿Y en qué tiempo entonces ven resultados ya? O sea, ya que digan, no me voy a escapar, no me voy a ir de aquí. O sea, que ya me enamoré y ya no te suelto, más o menos en cuatro meses. Cuatro meses. Los primeros dos meses es muy importante porque es como irle dando forma y darle como que al cuerpo el cambio, ¿no? Estoy cambiando, estoy haciendo algo nuevo, pero ya como a los cuatro meses, ya se tiene que ver algo, ya se tiene que sentir algo y ya también hay como una especie de rutina en tu cuerpo, entonces empieza a absorberlo de otra manera y, pues, hacerlo ver. Perfecto. Pues ahí está, una opción para que ustedes puedan tener el cuerpo que desean, la resistencia y sobre todo, pues, que también anímicamente les, les, se vea el impacto, ¿no? O sea, que, que estén relajadas. Así es. Entonces, esa es una excelente opción para, este, empezar el 2018, ya estamos casi casi terminando enero, pero, pues, practíquenlo porque sí vale la pena. Oye, pues, ha sido un gusto que hayas venido aquí a La Buena Vida. Muchísimas gracias. Y, pues, nos vamos a una vuelta a ver, digo, seré bendita entre las mujeres para variar, pero estamos aquí en La Buena Vida. Bueno, más bien, ya nos vamos y nos estamos viendo en la próxima emisión, ¿ok? Soy Roberto Yañez, pásenla muy bien. Radio TV punto MX presentó.